hola hola estoy preparando una rica panza de chivo miren yo todo esto lo haces lo picas todo mira las tripas el corazón de todo lo que trae la panza va picado así bien picado picado y aquí está la cabeza yo la ve la panza esta es la panza con cal manejas unas dos horas remojando luego lo vas a tallar con un cuchillo bien tallada va a quedar así y los pones un rato con limón unos 20 minutos los pones con limón entonces lo que voy a hacer yo molí a una salsa roja le puse laurel tomillo pimienta clavo ajo cebolla creo que es todo lo que puse y también vamos a agregar unas hojas de hierbabuena así y aquí está la sangre está también va todo junto se mezcla vamos a hacer si ven vamos a hacer esto lo vas a echar ahí todo y vas a poner también esta así para que se enchile porque la vamos a así igual se hace el chivo si ustedes gustan hacerlo en birria al estilo guerrero lo enchilan ya está lista la cabeza y lo vamos a poner acá ya tengo todo esto listo así el chivado si ven está listo bueno es que perdón que tengo que me ayude a grabar como siempre y tengo todo enchilado así entonces vamos a agregar sal la sal que no se la puse a cuando mueles el chile puedes agregar la sal la sal lo mueves y van a agregar la sangre también para que todo se cocine esta pancita es muy rica en guerrero así va a ver agregan ahí así todo si gustan pueden ponerse guantes es mejor así con guantes pero yo lo hago así entonces mueven todo todo se mezclan bien así mezclado y vamos a agregar la hierbabuena se le agregan así como hojitas así las hojitas necesito comprarme para grabar porque no puedo con una mano bueno tenía que haberla tenido lista antes de cocinar para que si ven ya ha vuelto por allá creo que es suficiente esta así las hojas de hierbabuena lleva ok así entonces las bates así y lo que vamos a hacer es esto esta aquí tiene un hoyito ves entonces todo lo vas a echar ahí se rellena lo rellenas ahí todo rellenado así si no ves que no está muy grande lo haces un poco más grande y se mete todo se va metiendo todo adentro es con una cuchara y las dos manos pero como no puedo hacerlo lo hice así entonces así va y lo vamos a cocinar como unas dos horas a cocinarla como por dos horas y yo el chivo no lo preparé no lo cociné porque lo van a hacer asado en las brasas afuera y esta es la pura pancita con todo lo que trae adentro va bien picado y así como les puse aquí lo preparan miren ya la estoy cocinando a fuego lento así la vamos a dejar por unas dos horas el chivo estaba chico así que la carne está muy tiernita no necesita mucho tiempo y ya luego la pues ya la comen las rebanas así como enrebanadas y ya te la sirves junto con el barbacoa bueno aquí les dejo saludos ponganle like a mis vídeos bye